Si tienen algunas preguntas o comentarios, los escucho. Aquí enfrente, en línea, todos, ven pueblo, ven, ven aquí enfrente, todos tienen líderes, tienen líderes, vengan. Vengan aquí enfrente, ven pueblo, ven, ven, todos aquí en línea. Vengan, 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 aquí en línea, frente a ellos. Vengan, 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 vengan. Vengan a primer lugar. Vengan. Vengan a Villa. ¡Suscríbete al canal!